Música Música Miércoles de la segunda semana de Pascua del Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo del 16 al 21 Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca sino que tenga la vida eterna porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salvara por Él El que cree en Él no será condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios La causa de la condenación es esta Habiendo venido a la luz al mundo los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran En cambio el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vean que sus obras están hechas según Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el diálogo con Nicodemo Jesús llega todavía a mayor profundidad en la revelación de su propio misterio Aquí ya es el mismo evangelista quien introduce su comentario teológico sobre la venida de Jesús a este mundo Por parte de Dios San Juan nos dice claramente que todo es iniciativa del amor de Dios Dice tanto amo Dios al mundo que entregó a su Hijo único El amor del Padre ha puesto en marcha toda la historia de la salvación Dios ha demostrado históricamente su amor Quiere la vida eterna de todos Por eso ha enviado a su Hijo Dios ama a todos al mundo entero Lo propio de Dios no es condenar sino salvar Como se ve en la vida de Jesús Vino a salvar y a perdonar Acepta a los pecadores Dios envió a su Hijo al mundo para que la humanidad pudiera salvarse Es una oferta de vida que sigue abierta que debe ser aceptada en la fe San Pablo en la Carta a los Romanos nos sale del asombro de cuanto el desmedido amor de Dios pues dice por un hombre bueno alguien estaría dispuesto a dar su vida pero Dios probó que nos ama dando su Hijo por nosotros que somos malos ¿Quién puede entender un amor como este? Un amor que se goza en dar y dar incluso lo más amado Esta es la locura del amor de Dios amarnos a nosotros pobres pecadores pero si esto es asombroso lo es más el hecho de que no solo nos amó y se entregó por nosotros sino que junto con esto nos regaló el poder de ser llamado hijos de Dios pero por otra parte hay la dramática posibilidad de aceptar o no ese amor de Dios hay una libertad tremenda el que decide creer en Jesús acepta en sí la vida de Dios el que no él mismo se condena porque rechaza esa vida Juan lo explica con la comparación de la luz y la oscuridad hay personas como muchos de los judíos que prefirieron no dejarse iluminar por la luz porque quedan en evidencia sus obras es una luz que tiene consecuencias en la vida Cristo ha muerto por todos en la prueba del amor que a todos y a cada uno de nosotros Dios tiene yo o tú somos amados por Dios hemos sido salvados por Jesús cuando hace dos mil años se entregó a la muerte y fue resucitada a la nueva vida ante la luz de Jesucristo la humanidad se divide unos prefirieron las tenibles y esta opción existencial les lleva al juicio otros aceptan la verdad de Jesucristo y así llegan a la comunión con él y reciben la salvación sin embargo todavía hay gente que no acepta este regalo y que sigue creyendo en el Dios vega antiguo y castigador o se crean un ídolo Jesús murió resucitó y así nos abrió las puertas a la confianza infinita en el amor y el perdón del Padre que nos ha amado y nos ama y no deja jamás de amarlos y lo mejor es que no puede haber otra cosa que amarnos de manera infinita la Pascua que estamos celebrando nos recuerda tanto que nos ha amado Dios que ha entregado por nosotros a su Hijo para que creyendo en él y siguiéndole nos salvemos y tengamos la vida eterna solo si yo no quiero la salvación o el amor lo a la luz quedaré excluido de la vida pero seré yo mismo el que no quiere entrar a la nueva existencia que me está ofreciendo Dios que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones